¿Cómo se llama el modelo de Lorenzo Mendoza? Como uno de los más ricos, igual que sale uno de los más ricos, ¿cómo se llama? El banquero. ¿Dónde sale esa plata? De los abarristas venezolanos, del dinero de los dólares de Venezuela que se la llevaba él. Son unos delincuentes financieros, se robaron la plata de Venezuela, ¿vale? Así cualquiera monta una gran empresa. Ahí está, que Lorenzo Mendoza no le reconoce ni a sus trabajadores, ¿vale? Deben los trabajadores comenzarles a tomar las plantas, porque tú veas. Mañana dicen que yo estoy amenazando que le van a tomar las plantas. Díganlo, pues. Es un irresponsable, un irresponsable. Un chulo de Venezuela, un chulo. Un chulo de Venezuela. Empresarios, ¿cuáles? En verdad, vivían de la renta petrolera todos, como dice el comandante, eran unos parásitos de la patria. Y se enriquecieron los grupitos, y entonces eso impide, en verdad, el crecimiento de... O sea, eso no ayuda a que crezca más nada. Evita más bien que crezca. Pero por ahí vamos, por el camino, de este camino del comandante Chávez. Yo, uno me hace un... En verdad yo lo hago con mucho gusto, con mucha... Con mucho amor, además lo hago. De tratar de mantener al comandante Chávez vigente, ¿no? Con su palabra, con sus obras, sus instrucciones. Sus instrucciones. Sus instrucciones. Sus lineamientos, que son los lineamientos de la revolución bolivariana, pues. Miren, nosotros cuando aquí se estabilizaron después del golpe de Estado del año 2002, que para ellos tampoco hubo golpe, recuerden, ¿no? Así como la señora Yanine Áñez dice que no hubo golpe en... Sí, que estaban apreñados de buenas intenciones, aquí en Bigual, no hubo golpe. Lo dijo el Tribunal Supremo de la época. Estados Unidos, no, a pesar de que ellos fueron los que participaron activamente, no hubo golpe. España tampoco, y España participó activamente. Pero después de ese golpe de Estado, se estabilizaron las cosas, ¿no? Como antes Chávez dijo, aquí por el socialismo. Ellos dirán, ¡ay, usted se va a chocar! Listo, se cae él solo. No importa, no importa, déjalo quieto. Usted no va a tener vida, dijeron ellos. Se estabilizaron los precios del petróleo, y hubo un momento, bueno, de una bonanza, no solo política ni económica, sino en lo social. En lo social. Recordemos, pues. Recordemos. Estados Unidos. Epa, ¿qué está pasando? 23 trimestres seguidos creciendo. 23 trimestres creciendo. El Producto Interno Bruto. Creciendo el Producto Interno Bruto. 23 trimestres seguidos. Todos los ingresos petroleros, y comenzaron a desarrollarse aguas abajo una cantidad de empresas del Estado, y además fueron formándose en aquellas cadenas productivas, pues. y se atendía completamente. Ellos vieron, ah, no, ya va, nos equivocamos con el tipo, vale. Erramos. Este hay que acabarlo. Hay que comenzar a bloquearlo. Terminaron asesinándolo. Algún día eso se va a saber. Gracias por ver el video.